de esencia y majestad hoy quiero ser un vestido un poder dime señor como quieres que te sirva hoy dame el valor para llevarte muy buenas tardes de nueva cuenta en este programa conoce tu parroquia ahora con los invitados también muy especiales como cada viernes Fernanda Estrada Martínez y Juan Antonio Estrada Martínez dos hermanos de sangre de fe que están en un proceso que ofrece la iglesia de Chihuahua llamado la certificación Humanae Vitae ¿verdad? ¿o sí? pues ahora los tenemos aquí con nosotros para conocer un poco de este acompañamiento este crecimiento que ofrece la diócesis en proa ese pues puedo llamarlo así atentado contra la vida y pues lo que tenemos como desafío para velar por ella custodiarla ellos nos irán compartiendo un poco más pues no sé quisieran saludar un poco a la audiencia hola sin temor sin miedo sin nervios que se note su juventud sus inquietudes hola buenas tardes mi nombre es Fernanda Estrada yo soy de aquí de la parroquia de la Divina Providencia y pues de aquí me enviaron a la certificación muy bien bueno hola yo soy Juan Antonio Estrada Martínez y pues yo soy también de aquí de la parroquia yo soy monaquilla y pues también me enviaron aquí a trabajar con mi hermano ahorita conoceremos un poco más de quiénes son ellos qué hacen en la parroquia cómo es su formación pues son para mí dos jóvenes adolescente y joven que buscan no nada más saber de Dios sino formarse y ser pues un cristiano un laico de verdad activo dentro de la iglesia y que provoque un poco de esas inquietudes o como diría el Papa Francisco que cause el lío en nuestra sociedad en la iglesia pero antes de continuar les invito a que visiten su celular compartamos la transmisión para que otros más se unan a esta experiencia y podamos tener un alcance mayor pues con otros hermanos que puedan conocer lo que vamos a estar compartiendo y a la par este puedan ellos también tener la experiencia de unirse a la transmisión en relación a algunas preguntas que pudieran llevar a cabo a este tema vamos a vamos una chancita ¿para qué? ¿para qué? no 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 Ok, aquí se está pasando aquí, si ya fue, ¿eh? No te duermas. Bueno, pues vamos a conocer un poco sobre de dónde toma esta certificación el nombre y voy a leer algunos datos generales. El término malevite viene de una encíclica que el Papa Pablo VI, pues da a conocer a la iglesia en relación al cuidado de la vida. La iglesia es una encíclica que va a tratar los grandes problemas doctrinales y pastorales en relación al aborto, métodos anticonceptivos, la forma de ser o llevar a cabo la paternidad responsable y pues va a ser un desafío en su tiempo para que la iglesia no se estanque en lo que la sociedad de aquel tiempo, 1900, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Tú? Con 1968 el Papa Pablo VI busca que la iglesia no se acomode a lo que la sociedad quería, la apertura a usar métodos anticonceptivos, la apertura a decir, pues yo tengo derecho a elegir mi vida y decidir sobre ella y sin importarme a quién voy a dañar. Pero, pues este es un poquito de lo que va a tratar el Papa Pablo VI, que fue un parteaguas en su tiempo y que después de cuarenta y tantos años, cincuenta años ya, todavía no se ha agotado esa enseñanza que el Papa Pablo VI nos dio. Y pues sigue siendo un desafío ante la realidad que tenemos en esa cultura de la muerte en la que estamos envueltas, pues no solo la sociedad, sino la misma iglesia y tiene que estar respondiendo a cada una de estas cosas. Pero bueno, un poco para conocer a estos dos chicos, Joel ahorita les dijo que era monaguillo, este, ¿qué más haces aquí en la parroquia? Nada más, no, no, a ver, ¿algo más? ¿No te estás formando de otra manera? Ah, sí, sí. También estoy participando en el Catecismo de la Iglesia Católica. Se forma en el EDAPAS y ya concluyó y esperemos que quiera seguir estudiando ahora la etapa de la teología durante tres o cuatro años siguientes. Y acá Fernanda, ¿qué más? Pues yo fui también ministra de la comunión de aquí de la Divina Providencia y soy también misionera de comunidad misionera. Y yo ya tomé un año del Diplomado de Teología. ¿En dónde? En Santa Rosalía. No, por favor, en el refugio. En el refugio. Bueno, pues ahí se encargo cuatro años en la formación, pero bueno, faltarán tres todavía. Quisiera que nos platicaran, no sé quién quiera empezar, ¿qué es esto de la certificación humana evite que se da en la diócesis? Bueno, juegan así, ¿verdad? La certificación empezó gracias a nuestro coordinador Erick Manzano, que tenía pues como esa inquietud de formarnos. Empezamos leyendo el documento de humana evite y también leyendo el documento de Vangelo Evite, de Juan Pablo II, que pues hablan también de lo mismo, nada más que ya Juan Pablo II se explodió un poquito más. Y ya fuimos viendo otro tipo de temas diferentes, más variados, como la ideología de género, la atracción al mismo sexo, los métodos anticonceptivos, la eutanasia y pues temas así más variados, sobre todo de la cultura de la muerte que estamos viviendo en esta época. También estuvimos participando en eventos masivos, como fue en la marcha, estuvimos en el ángel, también enfrente del congreso que estuvieron las mujeres ahí, estuvimos recabando firmas, entre otros eventos. ¿Todo esto para qué? Para invitar a la gente a que apoyara la vida. ¿Apoyara la vida? Ok. ¿Ante qué situaciones o qué? Pues las situaciones que estamos ahorita en nuestra vida diaria, que es el apoyar lo que viene siendo, pues el matar a gente, le gané. Ok. ¿Quisieras añadir algo más? Pues sí, estamos promoviendo esa cultura de la vida, que es salvar a los bebés que vienen en el camino, salvar a las personas que están enfermas, que están ahorita en peligro de que los desconecten, como dicen en los hospitales, lo que es la eutanasia. También estamos tratando de formar a las personas para prevenir esos ataques que se están dando sobre todo a los niños en las escuelas, que se les está queriendo imponer la ideología de género, que se les está queriendo imponer, que se está queriendo legalizar el aborto. Todas esas cosas son las que estamos nosotros tratando de concientizar y pues tratando de hacer ver a la gente lo que realmente está sucediendo en la sociedad de la actualidad. Muy bien. Hemos, al menos en los últimos, yo creo que unos seis meses, hemos ido contemplando una realidad que se vive en México, pues en nuestra sociedad, de acuerdo a la estructura que tenemos. Y podemos también contemplar lo que ha pasado en otros países en relación a la defensa de la vida, al menos si pudiera comparar lo que pasó en Argentina, que abrió pues un camino de esperanza en relación a esta cultura de la vida que se está buscando promover y que se ha promovido desde siempre. Desde la persona de Jesucristo, desde la persona de Jesucristo, ha habido esa promoción de la vida, este, todavía que podemos decir que le falta a nuestra sociedad de México para impactar de una manera similar, como se ha hecho en Argentina y en otros lugares. ¿Qué creen ustedes que puede faltar? No sé, ¿cuántas veces? Pues más bien la emoción de la gente, el que quiera apoyar, porque como que no se animan por todos los problemas que hay. ¿Ok? ¿Qué fue? Pues yo creo que también mucho tiene que ver los prejuicios, tratar de romper todos esos prejuicios de que, ay, es que si yo apoyo eso después se van a burlar de mí, o me van a decir que soy bien santurón, o cosas así, esas cuestiones. Entonces, porque muchas veces, o también la apatía, porque muchas veces por lo mismo de la indiferencia, de la apatía, no queremos hacer nada, porque los católicos siempre hemos sido, aquí en México, sobre todo con la Virgen de Guadalupe, pues siempre hemos tenido como que esa devoción, pero creo que nos hace falta como esa emoción y esa convicción de creernos verdaderamente. Yo creo que hay mucha gente que puede, o que está apoyando todo este movimiento, esta labor. El mismo Papa Francisco, con este último documento que da a conocer a la Iglesia, le afirma lo que se ha dicho antes en el tiempo de Juan Pablo II, que no es un rechazo a las personas, vamos a pensar, hablar de las personas que tienen atracción al mismo sexo, que no es el rechazo a la Iglesia, de la persona, sino el buscar el respeto, sí, de todos. Pero, pues, tanto como el respeto que se puede brindar hacia ellos, también el respeto que se tiene que dar de ellos hacia los demás, pues en relación, pues a sus formas de pensar, a su forma de actuar. La Iglesia no señala, no rechaza a las personas así, sino las invita a que vivan la unidad, que vivan la misericordia que el mismo Jesús ofrece a través de la Iglesia, pero, pues sí, conviviendo un poquito lo que sería la castidad, la abstinencia, y buscando la santidad, ¿no? Que sería uno de los retos que se tienen. Esto en relación a este tema, ¿no? En relación al aborto, pues cómo ver esta situación que lastima, que no solamente a una mamá, que no solamente destruye, mata la vida de aquel que viene, un camino, sino que también deteriora una identidad de la sociedad, que se está, pues, hiriendo, pues, a profundidad con este tipo de acciones. ¿Hay grandes desafíos? No sé, desde tu visión de adolescente, Joel, ¿qué crees que pudiéramos lograr, vamos a decir, para frenar el aborto? ¿Puedes decir algo especial? O sea, desde tu edad en la que te encuentras, ¿qué le hace falta, vamos a decir, a los adolescentes, en relación a esto? Más bien, sería, enseñarles lo que, las consecuencias de, para que así no tengan, así como de que, no, pues, es una, algo que no, que podemos hacer sin que haya consecuencias. Darles como que, no sé si es la palabra, pero darles como miedo, de que, si lo hacen, les va a pasar algo malo. Más bien, sería, yo creo que la expresión que te quieres dar a conocer es, que se tome conciencia, con mayor madurez y responsabilidad, lo que va a implicar, si se toman malas decisiones, porque, eso nos ha que causar miedo. Aunque a veces, en nuestra sociedad, no le causan miedo muchas cosas. Y desde la juventud, ¿qué crees que le falta? Pues, yo creo que hace falta mucho criterio, y sobre todo, información, porque hay mucha gente que está muy mal informada. Yo lo he vivido directamente en mis redes sociales, porque a veces me comentan gente. Entonces, yo creo que le hace falta más como información más factible, porque muchas veces se guían por la información que los mismos, los mismos movimientos contrarios dan. Entonces, se basan en esa información, y ya creen que saben todo, y no se va, no buscan información variada. Como me enseñaron a mí, que buscará información tanto de un punto de vista como de otro, para ya después formarse uno criterio, entonces se me hace que falta como eso. Sí, aparte yo creo que es esta formación que, como si la certificación humana evite, como la certificación pastoral juvenil, o el conocer la teología, o el catecismo de la iglesia católica, la manera en la que uno puede formarse, y de ahí también ir determinando un criterio, desde la fe, desde la persona, y responder pues a ciertas realidades que tenemos. Bueno, esto que han vivido. Ustedes hablan ahorita que los envían aquí a la parroquia, hacer un proyecto que quieren compartir, y vamos a aprovechar que estamos en la transmisión, pues para que nos platiquen un poco sobre ese proyecto, ¿no? ¿Cómo le llaman a ese proyecto? Ya te olvidé otra vez. Era orden del ser. Bueno, otro futuro es con el latín, ok. El orden del ser, ¿y qué se busca hacer con ese proyecto aquí en la parroquia? Platíquenlo. Bueno, pues en primera nosotros queremos compartir lo que se nos dio, porque pues como nos dice el Señor, no hay que guardarnos lo que nos dan, sino compartirlo con los demás. Entonces, pues lo primero que queremos hacer es, todo esto que nos enseñaron a nosotros, compartirlo aquí con nuestros hermanos de la parroquia, con todos los jóvenes y niños y adultos también, pues empezar a enseñarles todo esto que se nos enseñó, empezar a abrirles los ojos, porque muchas veces las personas no toman partido, porque dicen, no, yo soy neutra. Entonces, pues enseñarles, darles esas herramientas como para que ya se puedan poner en la posición de la iglesia, pero con esa convicción y con las herramientas correctas, porque muchas veces hasta cuando están a favor de la vida no saben cómo defenderla correctamente. Por lo que me comentaron, entonces se busca transmitir esto a través de un curso. ¿Qué lo estamos programando? ¿Para qué fecha? El primero de septiembre. Primero de septiembre, que es domingo. Y sería casi todo un día, sin restricciones de personas, invitados niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, más o menos, pudieran conocer, ayudarles a formarse en relación a la cultura de la vida, y desde ahí provocar, pues, tomar una postura más clara, más consciente y más responsable en relación a lo que tenemos que hacer como iglesia y como sociedad. ¿Sí, verdad? ¿Así o algo así? Ok. Bueno. ¿Y entrarían nada más los ministerios? No, cualquiera que quisiera entrar, porque, pues, esto no es solo cuestión de los ministerios, sino, pues, de todos en general. ¿Pueden entrar cualquier persona, de cualquier credo, pudiera ser? ¿Sí? Sí, más o menos. Pues, sobre todo, más bien católicos. ¿Qué ser más o menos? Más bien católicos, porque, pues, vamos a tocarte más, como, por ejemplo, la encíclica, queremos ver la encíclica de Manevite, entonces, pues, necesitarían ser gente que esté en la iglesia católica y, pues, que al fin y que esté de acuerdo con las cuestiones del Papa. Ok. Esa voz ahí de la penumbra que sale de repente. Pero bien, nos orienta y nos ubica bien hacia dónde vamos. Este, yo al menos ahí, un poquito en contra de lo que expresas. Yo al menos sí quisiera desafiar a que si hay, aunque no fueran católicos, pero que están dispuestos a defender la vida, que buscaran integrarse. El documento Manevite no es solamente dirigido a católicos. El Santo Padre, en su momento, el Pablo VI, este, sí, lo dirige a obispos, sacerdotes, fieles, fieles laicos, ¿no? A la iglesia y la abre al mundo. ¿Por qué? Porque el don de la vida no está cerrado a un crema. Está abierto a la persona humana y creo que es uno de los, de esos fundamentos o principios que debemos de velar siempre. El que no tiene que velar solamente el que es católico o el que es determinado crema. Creo que está inherente o el marcado pues cada persona el velar por la vida y que cuando está en contra de la vida es porque algo ha desviado de lo principal o de lo fundamental su conciencia, su historia y su propia identidad de ser humano. Este, ¿qué más quisieran compartir? ¿Qué dice el pañolete azul? Ahí lo tiene también mi hermano en la camiseta. Ah, pues estamos claros. ¿Qué dice? Salvemos las dos milas. ¿Y qué representa? ¿Es un ocho o qué? Ah, es una mamá de que un corazoncito en vela. ¿Manifestando que el hijo o qué? ¿Algo así? Muy bien. ¿Diferente a los, a la otra postura que es de qué color? Verde. 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 Contrario a la vida. Ah, ok. Muy bien. Ah, chivo. De repente hay uno que otro que traiga. Muy bien. No sé, ¿Algo más que quisieran compartir en relación a esto? ¿En relación a la certificación? ¿Algo que te llamó la atención del curso que... ¿Cuánto duraron? ¿Sey meses? Siete. ¿Siete meses? ¿Algo que te llamó la atención del curso, en concreto? ¿Algún tema que te haya causado conflicto, ya sea porque batallaste para comprenderlo o porque de repente atrajo mucho la atención? ¿A ti? Pues a mí en lo personal me llamó mucho el último, los últimos dos temas que nosotros tocamos que fueron el de la prevención del suicidio y las adicciones que es algo que está pues ahorita muy presente aquí en Chihuahua que nos lo mostraron en cifras y la verdad son muy muy impactantes porque somos de los primeros lugares tanto en adicciones como en suicidio entonces pues se me hace algo así muy alarmante porque yo en lo personal no sabía que era tan que estábamos en un lugar tan arriba en los rangos de suicidios y de adicciones. ¿Alguna estadística sí que recuerdes en relación al suicidio? Creo que si mal me acuerdo en México somos el primer lugar en suicidios. suicidios ¿de qué tipo de personas? ¿de qué edad? de dos a veinte porcentaje ¿de dos a veinte? ok ¿el porcentaje? ¿sabemos? ¿no? no ¿no recuerdas? no ¿y en drogas? o todo esto? somos el primer lugar en venta de crack ¿venta de crack? venta y consumo de crack y la edad de consumo desde los doce doce años bueno yo creo que también esa parte a veces olvidamos que esto de la cultura de la vida no es nada más es mirar la problemática del aborto la problemática en relación a atracción al mismo sexo sino también esta problemática de cuántos jóvenes o adolescentes ven como salida próxima el suicidio como la salida más segura y que es la más insegura o el esconderse o ocultarse o buscar soluciones en las drogas cuando es lo que más te hunde más en el problema hacía grandes rasgos en relación al suicidio y a las drogas desde su visión muy una postura muy personal este ¿qué estaría causando todo esto? ¿dónde estaría así como que la causa de que los chavos se inclinen al al suicidio o entran en las drogas? la familia la familia a ver ¿por qué la familia? porque muchas veces por ejemplo ahorita que estaba diciendo mi hermana de lo del primer lugar en suicidios y en venta de drogas también somos el primer lugar en divorcios aquí en México entonces eso también afecta y hace que los jóvenes se depriman y ya no quedan vivir entonces vivimos una problemática familiar de verdad profunda si muy bien bueno pues creo que podemos concluir esta transmisión en relación a esto recordar para todos los ministerios para todos los adolescentes o niños adolescentes jóvenes adultos sean pertenecientes a esta parroquia o no lo sean sean católicos o de otro credo el poder participar de este curso en relación sobre la cultura de la vida y pues donde se verán la problemática desafíos que tenemos esto todo esto se llevará a cabo el primero el domingo primero de septiembre de nueve de la mañana a cuatro de la tarde aquí en el centro pastoral de la parroquia Divina Providencia pues de antemano muchas gracias Fernanda o el Antonio por su participación este hay que seguir echándole muchas ganas a esto esperemos que aunque no sea aquí se comparte en otros ambientes en otros lugares esta experiencia que han tenido y pues sigan preocupados y ocupándose de seguir formándose en relación a todo esto quieren despedirse de los que están viendo la transmisión pues muchas pues muchas gracias por vernos esperemos que nos puedan acompañar en el en el curso más adelante o aquí mismo en los comentarios estaré compartiendo ahí algún contacto para que para si si tienen alguna duda o si quieren pues acercarse a inscribirse estaremos yo creo compartiendo los los contactos ahí todavía nos queda un tiempo y lo seguiremos compartiendo lo seguiremos promocionando este pues esperamos volverlos a ver en algún momento esperamos que nos acompañen ahí en el evento y pues que sigan viendo este programa bien bueno les agradecemos pues su participación no sé a los técnicos si salieron alguna pregunta a los de la penumbra no ah bueno pues muchas gracias y pues nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde que te sirva hoy dame el valor para llevarte a las 8 de la tarde a las 9 de la tarde